Vamos a la calle, inmediatamente tomamos contacto con la unidad móvil. Daniel Ose, cuéntanos, ¿dónde estás? Josef, llegamos hasta Concepción, porque a propósito del accidente que ocurrió en la ruta 160, muy similar a la misma hora, hubo otro que ocurrió en la esquina de Maipú, Compa y Cabí. Y vean ustedes las siguientes imágenes que capturamos hace algunos minutos, y que dan cuenta de los trabajos que están realizando en este momento personal de la empresa especializada en la mantención de semáforos, y fue finalmente un choque entre un vehículo y un semáforo peatonal que fue sacado prácticamente de cuajo, por lo tanto, eso significa que para poder mantenerlo va a tener que por lo menos pasar dos días. El primer día, que es justamente la imagen que les estaba mostrando a ustedes, es donde tienen que retirar la antigua estructura de este semáforo, y luego la instalación de uno nuevo, además de adosarle todo lo que tiene que ver con el concreto para que se pueda solidificar. Una vez que eso esté listo, mañana recién va a poder venir entonces nuevamente la empresa con la parte lumínica de este semáforo, que es la que se instala en la parte superior, y para que luego, ya aproximadamente la tarde de mañana, pueda estar recién funcionando. Son algunas de las complicaciones que se dan justamente a raíz de accidentes de tránsito, por ejemplo, como el que ocurrió esta mañana, eso de las seis y media, también en Maipú, con Paikaví. Sí, Daniel, estamos viendo las imágenes del resultado de este accidente. Pucha, ¿uno qué puede decir? Quisiéramos obviamente estas noticias que no existieran, no obstante, de manera desafortunada, ya sea la aceleración, la falta de prudencia, hay varios factores que afectan obviamente esto, y que traen como consigo no solamente a la persona directamente afectada en el accidente, sino los coletazos, ya sea en el tránsito, de los problemas viales, insistimos, reiteramos a las personas que están comenzando el matinal el día de hoy, que están desayunando, que están pronto a salir, vaya con cuidado, desacelere un poco este inicio de año para que obviamente no tengamos más accidentes. Por ahora, Daniel, en el lugar, está afectado el tránsito, ¿no?, producto obviamente de los trabajos que se están realizando, en qué sentido, si no me equivoco, hacia el centro de Concepción, parece, ¿no? Exactamente, es la avenida Paicaví, en la pesta derecha, en el sentido hacia el centro de Concepción, por lo tanto, la recomendación es que usted tome todos los resguardos del caso, sobre todo considerando que tu trabajo va a durar por lo menos toda esta mañana. Entonces, eso significa que cuando usted, por ejemplo, venga por calle Maipú y quiera virar hacia Paicaví, va a tener que optar por la segunda o incluso la tercera fila, entendiendo también lo arriesgado que significa esa maniobra por los camiones que están ahí ubicados para poder hacer todo el tipo de mantención necesario a este semáforo, que tal como le contaba a usted, fue chocado muy temprano en la mañana. A propósito de lo mismo, a esta, cerca de las 9 de la mañana aproximadamente, estuvo bastante compleja la situación del tránsito porque no funcionaba ese semáforo, situación que ya fue solucionada, pero en cuanto a lo que tiene que ver con el tránsito, a tomar algunos resguardos. Y nosotros estamos a tres cuadras de distancia en este momento en calle Lautaro para poder evidenciarles un problema que, de acuerdo a los vecinos, no solamente de ahora, sino que con el paso del tiempo se va agravando cada vez más. Vean ustedes cómo este hoyo en la calzada ya está incluso alcanzando dimensiones de hasta los 40 centímetros aproximadamente. Esto en calle Lautaro, entre Freire y Barros Arana. Se ve la verdad ahí, este hoyo, la verdad bien complicado ahí para los conductores. Estas cosas también preocupan en el estado del tránsito. Por un lado la imprudencia de la gente, pero por otro lado hay personas que manejan de lo más bien y se encuentran con este tipo de dificultades. Lo que también ahí dificulta, no es cierto, su paso, Daniel. Se ve que está bastante grande, que tampoco hay ahí algo que pueda, digamos, de repente pone algunas barreras o algo para que los vehículos no pasen, pero esto está ahí, lógicamente, imposibilitando el paso de los vehículos, Daniel. Así que lamentable y ojalá que para este 2019 podamos ver una mejoría también en las calles, porque esto, insisto, dificulta y afecta mucho a los vehículos. Y además, si me permites, Daniel, porque esa calle particularmente presenta varios problemas, son calles de adoquino que están parchadas y que estos parches, regularmente solo de Alquitrán, tienen una duración muy temporal, puede ser incluso corta dependiendo de la cantidad. De lluvia, de la cantidad de vehículos que pasan. En este caso, un parche que ya no va para más. O se vuelve a parchar rápidamente o se da una solución definitiva, Daniel. Y es una de las cosas que los vecinos nos estaban diciendo fuera de cámara, que justamente vienen, los reparan, los parchan, como tú muy bien estabas relatando, y luego entonces continúan con distintas problemáticas. Y a propósito del mal estado que tú estabas evidenciando, nosotros queremos mostrarles qué es lo que ocurre también con la vereda. Mire, cruzamos apenas unos 5 metros de donde estaba Ceollo, para irles a ustedes mostrando cómo se encuentra este lugar. Y la verdad es que los vecinos también manifiestan su preocupación por lo mismo. Un lugar muy, muy desgastado. Incluso vamos a caminar un par de metros más allá para poder también mostrarles a ustedes cómo sobre todo el ingreso de los distintos estacionamientos, de las personas que residen en esta calle, pueden entonces también ver, bien digo, esta situación. Miren, y como el botón de muestra, además de lo que está ocurriendo, fíjense ese vehículo que se está estacionando. Vean ustedes también que existe también otro hoyo en ese mismo lugar. Vemos incluso los adoquines ya sacados incluso hasta desde la misma calle, incluso. No, no, sí. Y de hecho a medida que tú vas avanzando, tú vas mostrando cómo hay más parches. Yo te comentaba que la calle Lautaro en general está en condiciones bastante complejas para el paso vehicular. Más adelante hay un parche enorme. No sé si alcanzamos a mostrarlo porque llega a tener, digamos, una suerte ahí de grosor mayor. Pero bueno, eso es lo que ocurre, digamos, en el paso de la modernidad en Concepción. Todavía estas calles que son de adoquines, el paso del tiempo las afecta. Y los parches evidentemente se van convirtiendo en una postal muy habitual. Daniel, nos quedamos con esta imagen, con el llamado a la precaución para las personas que circulan por calle Lautaro en Concepción. Vamos a estar contigo en cualquier otro instante. Gracias, Daniel. Buen día. Gracias.